El sol se ve blanco y las letras son blancas, entonces a lo mejor se va a desnudir un poco el gris. ¿Están viendo la letra? No solamente que si nos ponemos todo, ya tapamos la letra. Nos acomodamos y ya tapamos la letra. Ahí es la loma. Este es su carril porque aquí está la puerta. Ahí viene, ¿no? ¿No? ¿Es esa? No. Sí. No, vienen las 3. Ah, vienen las 3. ¿Están caminando acá? Sí. ¡Gracias! 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 Estamos con usted, compañero. Ya sabe que lo respeto, lo quiero mucho. Un presidente como usted nunca va a ver. Por favor, por favor. Quiero saludarlo. Sí, oiga. Soy amigo del presidente. La oportunidad es mi teléfono. ¡Que lo damos, le damos cuenta! ¡Está un partido, presidente! ¿Me voy a saludar? Sí, sí, señor. Me voy a saludar. Me voy a saludar. ¡Abre el espacio! 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 la crota ¡Eres un mentiroso! ¡Eres un mentiroso! ¡Eres un mentiroso! ¡Este!